¿Qué significaron personas que conocían a esta persona? Una persona de sexo femenino, la cual se encontraba en el interior del baño. ¿No tenía característica ahí? No, está como desconocida. ¿Ya se hizo el reconocimiento? Sí, ya se hizo el reconocimiento. ¿Han venido dos personas acá que hay una fémina desaparecida, aparentemente? Sí, pero no la conocen. No saben su origen, no saben dónde vive. No tienen ningún tipo de información sobre la persona. ¿Presentaba golpes acá? No, ninguno. ¿Estaba semidesnuda? Aparentemente. No, no la conozco, pero ayer la vi yo en la pulpería. Más o menos a qué hora la observó? Como a las cuatro. Andaba un pantalón negro y una blusa como moteada. ¿Siempre se encontraban con ella por aquí? Sí, como yo trabajo aquí, yo la miraba a ella. Entonces, ella andaba comprando pan y me dijo que le habían caído 100 pesos. Entonces, yo le di 5 pesos y le regalé un cigarro a ella. ¿Usted ya la conocía? Sí, aquí conocía, pero el nombre no sé. No, no, no sé. Ellos aquí pasan. Más bien mataron a otro, hace poco aquí. ¿Es garífuna ella? No, es como misquita. ¿Es chaparra? Sí, delgada ella. Sí, todos los días aquí pasan. Nosotros, yo trabajo aquí, ya tengo mis años de trabajar aquí, siempre los miro aquí. ¿Ya los conoces? Sí, siempre pasan. Regalame 5 pesos, que 10. ¿Y uno tiene un apodo aquí, ella? No, no, es que por nombre a veces no da uno, sino que solo los conoce así. ¿Y por apodo ahí? ¿Y por apodo? No, no sé. Es que solo la miro así y yo digo la zamba, vaya. ¿Y te queda aproximadamente ella la joven? Como unos 25 años. ¿Aleas la zamba entonces? Sí. Ahora ella se andaba drogando, ¿eh? ¿Andaba en el alcohol o qué? Sí, andaba bien bola ayer ella. Sí. Pero a ver cuál fue la causa. Más o menos, ¿a qué hora la observó? ¿Y cómo andaba vestida ella? Cuatro, un pantalón negro y una blusa como moteada andaba. ¿Y ahí no volvió a saber hasta el día de hoy? Sí, que hoy vine a trabajar, me dijeron, mataron ahí a una muchacha. ¿Fue sorpresa para usted? Sí, porque uno no cuenta con eso. ¿La miró allí? No, solo cuando la estaban ahí levantando los forenses. Pero si la conoció, ¿verdad? Sí. ¿Desde cuándo la conocía? Como desde el año pasado la miro que viene aquí. No sé. ¿Por Mariela la conoce? Sí, por Mariela. ¿Por Mariela? No, nada, nada. Solo ella. ¿Con textura delgada ella, verdad? Sí, gruesita así como a mí. Toda por eso mismo. Pero no sé si ella es. Sí, va a esperar para poder identificar. Sí, voy a esperar a ver si es ella. Si no es ella, vamos a ver, vamos a seguir buscándola a ella. Yo soy Haxi. ¿Haxi? Sí, Haxi. ¿Haxi? López. López. Sí. ¿Haxi? ¿Dónde vivía la joven acá? Si nos puede recargar un poco. En la julia, supuestamente. ¿En la julia? Sí. ¿Ustedes de cuándo la esposa se veía? Uf, ya tiempo, Paco. Sí, ya tiempo. ¿Y qué pasó? ¿Se veía desaparecido? ¿Nos estás relatando? No, sí, supuestamente ella salió de su casa. Pero no sé qué pasó con ella, que decidió irse de su casa.